Bueno, dos rostros que engalanan una vez más videocampo. Andrea Arbeleche por el INTA, Jimena Arano por la subsecretaría de la producción de la Municipalidad de Chascomús, que junto a la Cámara de Comercio y a la Escuela Agraria le han dado forma a esto que ustedes han llamado a Semana de la Miel, ¿no es así, Andrea? Sí, una iniciativa del Ministerio de Agroindustria de Nación a la que nos sumamos convencidos las cuatro instituciones que vos mencionás y que ha dado lugar a toda esta movida de una semana con la propuesta de Sumale Miel a tu Vida. Y la verdad que con todo éxito porque la concurrencia ha sido mucha durante todos los días que duró la exposición. Sí, empezamos el domingo repartiendo miel con los programas que íbamos a tener durante toda la semana y la verdad que hemos tenido amplia audiencia, ¿sí? Han venido escuelas de diferentes grados y años, porque primarias y secundarias, público en general. Hoy estamos con los apicultores que nos enorgullece porque una cantidad bastante importante. Así que altamente gratificante y satisfactorio ha sido. Estamos en pleno desarrollo de las charlas técnicas, ¿no? Sí, de hecho, acaba de terminar la charla la nutricionista, Daniela Gallegos, donde entre otras cosas habló sobre los buenos hábitos alimenticios y la incorporación de la miel a ellos, la importancia y todas las propiedades terapéuticas que tiene la miel, más allá de curarte cuando tenés tos, a lo que siempre recurrimos. Y bueno, esta idea de empezar a reemplazar el azúcar por un alimento vivo, un alimento real, que es la miel. Los productores en esta semana han estado cara a cara charlando con los consumidores, así que también eso es algo que notábamos, ¿no? Cómo los consumidores vienen a buscar esta miel porque acá están seguros de llevarse miel. Y eso quieren. Entonces, bueno, ha sido una muy buena oportunidad para que nos conozcamos todos. Antes de hablar un poquito sobre las cualidades de la miel y específicamente la de nuestra zona, yo quiero decir que ustedes con este hecho de organizar este evento, están también inaugurando la vieja estación como un centro cultural, algo así, ¿no? Sí, en realidad hemos recuperado la estación del ferrocarril. Hicieron este saloncito especialmente para esta ocasión, porque cuando vinimos a verlo estaba como todavía sin pintar y algunos focos le faltaban. Entonces, gracias a Dios hemos podido terminar y es un lindo auditorio, lo han visto, ¿sí? Así que muy contentos por ese espacio también, ¿no? Recuperar lo público con un tema tan importante, ¿no? Como poder promocionar el consumo de la miel. Andrea, vamos a referirnos brevemente en lo que nos da el poco tiempo con que contamos. Sobre cómo anda la producción en la cuenca del salado, que otrora seguramente estaba rindiendo más que hoy porque la agricultura ha invadido buena parte de la misma y sabemos que por ahí hay varios factores que inciden en contra de la apicultura, como pueden ser los agroquímicos, especialmente las fumigaciones y fertilizantes también que se utilizan para el suelo. Sí, sí, lo que le hace mal a la abeja nos hace mal a los humanos, así que debiéramos pensar un poco mejor esas cuestiones. Pero bueno... Bueno, pero esta si se quiere es una zona ganadera todavía bastante extensiva, la producción en nuestra zona, eso debe favorecer. Exactamente, pero bueno, justamente eso iba. Al ser esta una zona fundamentalmente ganadera, todavía tenemos, digamos, un hándicap mejor frente a otras zonas. Pero influyen de cualquier manera las cuestiones climáticas en general. Para los productores de esta zona, sin embargo, no ha sido un mal año. Al menos en los partidos de Chascomús, Magdalena, alrededores, estamos hablando de 30 kilos por colmena. Un poco se recompuso el precio de la miel, así que este no ha sido un año tan malo como lo fue, sí, el año anterior. De cualquier manera, los problemas sanitarios están. Justamente por eso estamos dando esta charla técnica de preparación y salida de la colmena de la invernada. Controles de enfermedades como barroa y lo que no hay que bajar la guardia. Y bueno, siempre tenemos nuestro optimismo puesto ahí en las colmenas, ¿no? Pero es una actividad que a propósito de estas inscripciones que estuvimos haciendo durante toda la semana en RENAPA, en Monotributo Social Agropecuario, pero fundamentalmente en RENAPA obteníamos con la dirección de producción de la municipalidad unos datos muy importantes sobre el volumen económico de la actividad para el distrito de Chascomús. No sé si dar la cifra. ¿Qué dices? Dámela. No, en realidad ocurre lo siguiente. El año pasado comenzamos a escribir en el RENAPA online. En este momento tenemos 44 productores inscriptos, nada más, pero nosotros sabemos que hay por lo menos el doble o el triple, y haciendo así cálculos como muy escuetos, llegamos a que tenemos una recaudación de 17 millones de pesos anuales, ¿sí? Con 44 productores. O sea que sabemos que el volumen es mayor y que, digo, eso potencia al sector, entonces por eso instamos a que se inscriban, a que registren, a que se acerquen a producción y puedan, o alinta, ¿no? Y puedan conocer también otros beneficios que tenemos para los productores. Pero bueno, este es un punto también. La gente le tiene miedo a la carga impositiva, pero también tiene que compensar que los beneficios pueden ser superiores a esa carga. Sí, por supuesto. Además, uno puede empezar con un monotributo social agropecuario y de ahí ir escalando. El monotributo social hoy es de cero pesos, entonces es beneficioso inscribirse. Así es, así es. Sí, pero incluso, permíteme no decirlo, pero el hecho de visibilizarnos como una pata importante de la economía del distrito, también nos posiciona de otra manera para gestionar otros recursos y potenciar la actividad en otros... La unión hacia la fuerza. Exactamente. Y completar el circuito agregando valor, consiguiendo otros recursos. O sea, nos transforma en una patita del desarrollo del distrito muy interesante. No pasa incluso el número o el precio de la miel, no es incluso importante, sino visibilizar esto como un sector que además todo lo que produce lo devuelve al mismo distrito. Entonces, para nosotros, por eso también es el énfasis en la apicultura, ¿no? Es un motor del desarrollo local muy fuerte. Sin dudas. Y yo las veo a ustedes muy enchufadas. No es esta la primera vez que hablamos del tema. Hemos hablado del clúster apícola de la Cuenca del Salado, muchos de los cuales están presentes hoy, de los que integran el clúster. Y como vos decís, conozco la actividad porque la practiqué hace 50 años, 40 años atrás. Sé de las bondades de la apicultura, lo apasionante que es la apicultura y la actividad accesible que es para desarrollarla familiarmente incluso, ¿no? Así que la felicito por haber tenido esta idea. Bueno, creo que esto se está repicando a nivel provincial, ¿no? En todo el país. Es la Semana de la Miel organizada por el Ministerio de Agroindustria de Nación y cada distrito lo tomó y lo manejó a su manera. Yo acá quiero remarcar la buena predisposición de la Municipalidad y de la Cámara de Comercio, como así también la disponibilidad en materiales y tiempo en horas humanas de Jorge Claveríes de la Escuela Agraria. Así que la verdad que lo mejor que tenemos es esta potenciación que hicimos. Chicas, gracias. Muchas gracias. Y reitero la felicitación. Muchas gracias. Gracias.